¡Anda! Dime qué motivos tuviste para ocultarme que Demetrio era tu hermano. Los mismos que tú, para no aceptar que fuera mi amante. ¿Y cómo por qué tendría yo que ocultarte que anduve con él? Pues que no solo fue Demetrio, fueron muchos otros hombres. ¡Y sigas con eso! Pero lo que me importa, lo único que me importa es tu pasado. ¡Ya, ya, ya, Martín, ya! Hasta aquí llegaste con eso. No te voy a tolerar ni un minuto más que sigas insultándome de esta manera. Ya, yo jamás, jamás te echaría en cara tu pasado con otros hombres si entre ellos no estaría a mi hermano y el desenlace de su relación. Pero nunca, aun conociéndote, yo me enamoré de ti obligándome de todo. Y ahora seré incapaz de conseguir mi vida sin ti. Yo sé que esta no es la mejor manera de hablar. Por favor, yo necesito que seas sincera conmigo y que aceptes que te equivocaste enamorando a mi hermano y desechándolo como a otros de tus amantes. ¡Eres un indécil! ¡Eres un estúpido! ¿Cómo me dices eso, estúpido? ¡Sí! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Fuéltame, suéltame! ¡Fuéltame, suéltame, suéltame! ¡Táquila, por favor! ¡No quiero que vuelvas a tocarme en tu vida! ¡Perdóname! Lizardí, escúchame. Chaveca, no vas a aceptar tu pasado. Y así es imposible que entiendas mis razones. Yo nunca te cuestioné el tuyo. Nunca me importó si anduviste con una o con 100 mujeres, Martín. Pero esto es distinto. Déjame hablarte. ¿Qué me vas a decir? ¿Eh? Que querías conocer a la golfa que engañó a tu hermano para ver si tenías oportunidad con ella. Tú sabes que eso no fue así. Y yo te pido perdón por haberte mentido, pero mi amor nunca ha sido fingido. Si querías echarme en cara lo que según tú le hice a tu hermano, me lo hubieras reclamado de frente, como un hombre. Pero no, eres un cobarde. ¡Me estoy diciendo la verdad! ¡Me la dijo Claudia! ¡Tú seguías callándote de mí, es tu hermano! ¿Y qué creías que te iba a decir? Claro, mi amor, no te preocupes como ya me enteré de la verdad. Todo sigue como siempre. Pues no, fíjate. Lo siento. Lo siento, no sé qué. Pero sé que con nuestro amor vas a poder perdonarme. Pues creíste, padre. Me insultaste hasta el cansancio. Y ya no estoy dispuesta a que me veas como basura y terminas con mi dignidad de mujer. No, gracias, Sobramica, por favor. Eso no es así. Yo a ti te amo con toda mi alma. Pero es que a la vez no puedo quitarme de la cabeza el pensamiento de mi hermano. ¿Y entonces por qué te casaste conmigo? Porque ya... ¿Por qué si no tienes confiados en mí? Porque ya es demasiado tarde. Ya estaba enamorado de ti. Y a medida que he ido conociendo, te he podido perdonar. Perdonarme a mí. ¿Tú perdonarme a mí? Por favor. ¿Por favor qué? Claro. Claro, ahora entiendo todo. Por eso decías que te había costado tanto trabajo perdonar. Y mientras tanto me humillaste. Me maltrataste hasta que quisiste. Y me trataste como una cualquiera, Martín.